Verdaderamente somos, como te comentaba, somos sociedad civil, personas que trabajamos en organizaciones o que somos estudiantes y que nos unimos en el mismo sentir de los pueblos que están aquí disidiendo y están levantando la voz, resistiendo, ¿verdad?, contra esto, exigiendo la renuncia de Consuelo Porras, de Curruchiqui y de Freddy Orellana. Entonces, también es como, el pueblo no se va a morir de hambre, pero ellos sí. Entonces, aquí estamos nosotros recibiendo donaciones de las personas que vienen al Ministerio Público a dejar comida, a dejar ropa, porque hay personas que se quedan en vela haciendo vigilia. Entonces, nosotros nos encargamos de estar ayudando, de estar coordinando, de que esa ayuda llegue a todas las personas de acá. ¿En estos momentos qué comida es la que están dando? Verás que por el momento te ofrecemos chepitos, te ofrecemos chuchitos, te ofrecemos pizza, te ofrecemos cafecito bien calentito con unos muffins, te ofrecemos panes con pollo, te ofrecemos panes con frijol, hay refacciones como risitos, como agua, hay bananos, aparte de eso, también damos asistencia a las personas con papel higiénico, con shampoo, cepillo dental, lo que necesiten. Hay medicina como para el dolor de cabeza, para el dolor de sombra, y ahí mira, aquí tratamos de ayudar al pueblo, porque nosotros también somos pueblo y sabemos lo que estamos pasando. ¿Hay alguna excepción de personas que vienen a pedir comida o a todas las personas que vienen? No, 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 aquí el pueblo es pueblo y todo el que sea. Hasta la misma policía ha venido aquí a consumir alimentos, porque sabemos que son pueblo, ¿no? Y verdaderamente nuestra intención es venir y mostrar que estamos unidos y que hasta que no renuncie ella, no nos vamos a quedar tranquilos. Y esto sigue, porque esto sigue, y recordar que no es coyuntural, sino que es estructural. ¿Hasta cuándo estarán acá apoyando al pueblo? Aquí vamos a estar, te lo prometo de que aquí pasamos toda la noche, amanecemos con el pueblo y seguimos aquí luchando con el pueblo. Hoy vamos a seguir aquí hasta la noche, hasta amanecer, y así hacemos la vigilia hasta que se renuncie.